Quiere sentirme cerquita, llevarme en un viaje Planeta por planeta Dice que quiere hacer arte Contarme la fase de aquel amor fugaz Que lo llevo a pensar Que lo llevo a llorar Lagrimita que caía No puedo hacer nada Más que enseñarte a amar No puedo hacer nada Más que darte mi mano y junto a volar Yo no quiero Prada Ni que me obsesione con algo que no hay Solo quiero vivir y ya Una vida juntita hoy siempre al azar Y tú Y yo Estamos en yo luz Pero nací siempre cerquita del sol Es que tú Y yo Estamos años luz Pero nací, nací Me pongo a escribir en tu nombre Y te pienso toda la noche Y es que no hay como tú Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento Y estoy totalmente feliz por dentro Pareciera que es todo un sueño Y pensar Que solo es el comienzo Me hace alucinar Y es que tú Y yo Estamos años luz Pero siempre cerquita del sol Y tú Y yo Estamos años luz Pero nací cerquita del sol No, 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 no Uuuu 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 Uuuu